Si nos ponen en la misma situación, como lo dije, el mal torneo que hemos tenido El argumento sería de que es un equipo con buenos jugadores, no deja de serlo Nosotros tenemos buenos jugadores Entonces son jugadores con cierta experiencia ya para este tipo de partidos Y es un equipo que, como bien dice usted, clasificó en la última jornada igual con Miss Con un empate de visita y después llegamos a estar hasta semifinales Y no perdimos, perdimos en penales, o sea, estuvimos a penales de jugar una final Entonces yo creo que nos demuestra esto, que la fase final es totalmente diferente Por el tema de formato del torneo Que no es cuestión de que nosotros lo hayamos puesto así, así está Entonces con un formato así te da posibilidad que cualquiera de los ocho clasifique Entonces nosotros tenemos que ganar nuestro partido Esperar que esa capa gane, un empate Que a mí me conviene que gane esa capa, le soy honesto Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo O que China Bajul, o que gane Cobán, o que gane Comunicaciones O sea, hay muchas posibilidades que están en el camino Nosotros tenemos que ganar nuestro partido Ojalá alguno de los que mencioné pueda ganarlo Entonces, el otro tema, la verdad a mí sí no me preocupa Nosotros tenemos que ganar Y ya eso es Y pues en base a eso lograr Incluso viéndolo mediocremente Si hasta empatáramos y ganas a capa Y pierdes, o hasta clasificamos O sea, viéndolo mediocremente Claro que no es Nosotros vamos a buscar el partido Entonces tenemos que ganar Así de sencillo Y creo que el equipo tiene la capacidad para hacerlo Bueno, hay muchas cosas que uno se puede arrepentir De lo que hizo o no hizo Yo creo que en este momento Ya no es válido Sonaría como excusa Lo único que es cierto Que nosotros somos los responsables Yo soy el máximo responsable Los que estamos dentro del plantel Porque como usted bien lo dice La junta directiva ha cumplido La afición ha cumplido Y somos los que estamos adentro No hemos estado a la altura que se requiera Nosotros tuvimos muchas oportunidades Para pensar más en estar cerca del grupo de arriba Por una o otra circunstancia Dejamos ir resultados importantes Con ventajas importantes en partidos Que después los dejamos ir Con situaciones que pudimos Haciendo buenos juegos Que no pudimos Como se dice Haciendo buenos partidos No pudimos reflejarlo en un resultado positivo Y por eso estamos ahí Por este tipo de situaciones Porque realmente Dejamos ir muchos puntos Que después uno analiza Y hay puntos Con errores muy puntuales Que nosotros dejamos ir Con situaciones Que no No levantamos bien los partidos No los cerramos bien O no los abrimos bien Entonces toda esa acumulación De situaciones Está que estemos así O sea Somos los máximos responsables Yo soy el máximo responsable De esta situación Y de qué me arrepiento Yo creo que esto Es una temporada Sí Yo lo dije El torneo pasado Lo dije Había cambios que se tenían que hacer Desde agosto Del año pasado Y no los hicimos Había cambios que se tenían que hacer ahí Y generalmente Un equipo hace cambios Ahorita en enero Dos o tres Y nosotros hicimos esos cambios Que en agosto Que por algún campeonato Por haber logrado Por la emoción No los hicimos Y había que hacerlos Yo lo sabía Bien que había que hacer cambios Porque Uno tiene que tener a gente acá Que hay gente que esté contenta Que esté comprometida Al final de cuentas Ya Hicieron cambios muy tarde Y no pudimos amalgamar Todo ese tipo de situaciones Yo creo que el grupo está bien El grupo El grupo que quedó Es muy bueno Es muy profesional El grupo que está cerrando este torneo Es un gran grupo Muy unido Muy de familia Hemos logrado hacer un gran grupo Que de alguna otra razón Nos ha faltado Pues ese Esa cuestión A veces de fortuna Incluso en algunos juegos Pero Confío Confío Al final el fútbol es esto Usted puede dar malos resultados En un partido Pero al final Del torneo Pues te da lo que mereces Y ojalá Que eso sea Clasificar y pelear el título ¡Gracias! 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 ¡Gracias!